las flechas de fuego están siendo lanzadas mi gente y van a caer encima de varios bohíos de ciertos caciques, ciertos campeones en las 140 las flechas de fuego están siendo lanzadas para esos bohíos y esta gente yo espero que tengan su cover puesto y esto es x mi gente las 140 es el peso donde en cuestión de día se revuelca se alborota el vecindario y en la 140 no hay amigos señores ahí todo el mundo está puesto para el problema y podemos ver a el orgullo de maternillo Subriel Matías que salió con un vídeo tirando unas expresiones donde toda la internet suscríbete no te detengas toda la internet está hablando de esto y es que Subriel Matías salió con su estilo peculiar ya ustedes saben que Subriel Matías no tiene pelos en la lengua y nuevamente menciona a sus colegas campeones mundiales en las 140 libras aclarándoles o recordándoles quién es el mejor en el peso, quién es el mejor campeón del peso y esto fue lo que dijo Subriel the really best 140 is here no Teofimo, pussy no Ryan, who is Ryan no Haney, chicken no Rowling he is a joker and the word no one so what happened I'm here who going fight with me who el verdadero mejor en las 140 está aquí Subriel Matías también dijo no es Teofimo lo llamó pussy que para Puerto Rico es como decirle pendejo 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 le dijo pendejo entonces dice Ryan de Ryan García ¿quién es Ryan? ¿quién es Ryan? famoso es famoso pero ni siquiera es campeón no se ha hecho campeón así que por eso él dice ¿quién es Ryan? esto es boxeo mi gente esto no es competencia de fama quién es más famoso que quién esto es boxeo campeonatos mundiales definen a los campeones en el boxeo no las redes sociales entonces también menciona no es Haney que es una gallina chicken chicken Haney y dice que Rolly es un joker un payaso que el mundo lo sabe Rolly Rolando Romero que cara tiene pero es campeón mundial ese sí es campeón mundial logró verdad venciendo supuestamente porque realmente el mundo sabe la verdad pero le arrebató la oportunidad de ser campeón a Ismael Barroso Ismael el abuelito doncito pero pega como coco Barrosos pues ahora mismo fuera el campeón entre los cuatro campeones ahora mismo fuera Haney Teófimo Subriel Matías e Ismael Barrosos esos cuatro pero todos vimos como le regalaron la victoria a Rolly Rolando Romero triple R de ridículo digo de retrasado no 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 pero fuera de broma Rolly Romero pues es de estos campeones que no merece ser campeón pero lo tiene y es una oportunidad que va a saber aprovechar para sacarle todo el dinero posible antes de que se lo quiten y estamos viendo como el campeón puertorriqueño ha cogido mis consejos como he dicho en los vídeos anteriores hay que saber venderse en uno de mis vídeos pasados de eso fue justamente lo que estaba hablando de que hay que hablar hay que usar las redes hay que retar esto es boxeo mi gente y si en el género urbano que es música se pasan peleando insultando pero haciendo views haciendo noticias como no va a hacerlo en el boxeo cuando de verdad hay una pelea que viene en camino y es lo que el público quiere ver si en el género urbano peleanse faltan el respeto a niveles ya de calle y todo eso y nunca ocurre nada pero se alborotan las redes y se llenan de views como es que en el boxeo la fórmula no va a funcionar si vas a vender una pelea la gente va a llegarle así que Subriel Matías está haciendo exactamente lo que tiene que hacer como un campeón que está siendo evitado un campeón que está siendo evitado no se puede quedar para nada encerrado entre cuatro paredes sin dejarse ver porque al final del día tú eres el nombre tú eres la marca tú eres el que tienes que dejarte ver más que cualquiera de tu equipo tus promotores o quien sea tiene que ser el boxeador mismo de eso se trata mi gente así que no le veo nada malo al campeón el orgullo de maternillo abrir su celular abrir la pantalla la cámara grabarse y dejarles saber a los campeones mundiales en su peso no está mirando para arriba ni para abajo está mirando en su peso que ninguno de ellos quiere pelear contra él pero que él es el mejor así que esto se pone bueno ya que todos sabemos bien que Rolly Romero el Joker pues ya tiene quizás compromiso con Ryan García todos sabemos que Teofimo tiró su bombita de humo pero tiene su compromiso contra Jermaine Ortiz para febrero todos sabemos que David Haney estaba atrás de Ryan García aunque tiraron la bombita de humo Bill Haney diciendo que estaban buscando a Subriel Matías que Subriel Matías supuestamente quería cuatro millones y ellos se comunicaron con una persona que no tiene que ver nada con el equipo de Fresh Productions entonces Bill Haney realmente tiró esa bombita de humo pero estaban súper enfocados en Ryan García por eso están tan molestos de que Ryan García se salió de la negociación o se salió verdad del compromiso pues no había nada firmado todo era hablado y Ryan García optó por irse contra David Haney por lo que ya también yo he mencionado en mis videos anteriores que es que Ryan García no es campeón mundial pero tiene un nombre y un following grande y va a usar eso a su favor para querer ser el lado A y yo mencioné que eso traería conflictos si David Haney y Ryan García pelean por la posición de quien es el lado A yo mencioné que David Haney merece ser el lado A pues porque es el campeón del peso y Ryan García nunca ha sido campeón David Haney fue campeón indiscutible en la 135 que de campeonatos mundiales David Haney puede hablarle a Ryan García mientras Ryan García nada más puede hablar de following y de dinero mi gente así que pues eso creó un problema ahí porque ese ego Ryan García no lo quiso dejar ir y mucho menos juntándose con el rey de los egos el rey del ego Mr. Money Floyd Mayweather easy work I don't I don't gotta worry about that easy work he a hell of a fighter he a hell of a fighter escucha Ryan respeto tu valentía eres joven eres brillante eres un peleador fuera de serie y no debería irte con David Haney ahora sin un campeonato mundial porque eres el lado A y por nada del mundo puedes permitir que un campeón te quite tu posición del lado A así que mejor vete con Rolly Romero quítale su título a Rolly Romero y después la pelea va a ser más grande más dinero y vas a decir que eres el lado A porque también eres campeón palabras de Floyd Money Mayweather que en verdad soy yo aquí hablando mierda pero es lo más seguro lo que le aconsejó Money Mayweather a Ryan García ya que Oscar de la Hoya estaba a todo dar con la pelea de David Haney The Golden Boy estaba más que dispuesto a ceder en las negociaciones porque él dice que no importa el lado A el lado B que eso es lo que trae mucha controversia mucho problema él lo que quiere es que las peleas grandes ceden entonces no está pensando un poco más allá como Floyd Mayweather que le gusta hacer esperar las peleas Oscar de la Hoya es más que quiere las peleas más en el momento por algo también Canelo pues no no quiso continuar bajo Golden Boy Promotions porque Oscar de la Hoya también estaba hablando de peleas difíciles para Canelo en los tiempos que estaba junto a Golden Boy Oscar de la Hoya si miran bien el historial era el que estaba hablando de las peleas difíciles y Canelo cada vez se molestaba más y más con Oscar de la Hoya así que Canelo se alejó y ahora Ryan García también está teniendo sus problemas con Oscar de la Hoya Ryan García quiere mantener esa verdad esa imagen de el niño famoso millonario en el boxeo es valiente porque Ryan García es valiente pero se topó con Floyd Mayweather que te dice ser valiente te va a hacer perder tus peleas tienes que ser inteligente así que eso fue lo que le aconsejó a Ryan García que se haga campeón primero y después regrese a negociar con un título en su cintura que es lo que pues los campeones usan a su favor y mi gente ahora mismo Devin Haney pues se queda sin contrincante de la gallinita de los huevos de oro y tiene que me imagino yo que regresar a lo que estaban mencionando así que Bill Haney Bill Haney Bill bombita de humo Haney regresa con las propuestas regresa con los videos regresa a mencionar algo realista para el campeón de la IBF algo realista no vengas con trucos y yo estoy más que seguro que Subriel Matías no va a darle la vuelta al asunto ya que Subriel Matías quiere a David Haney no creo que Subriel Matías vaya a rechazar ninguna oferta a menos que vengan con algo sumamente ridículo sabiendo que Ryan García si tiene mucho más follower que Subriel Matías pero Subriel Matías viene siendo el nombre más caliente ahora mismo en las 140 el que sabe de boxeo hasta los casuales están dándosela a Subriel Matías así que una peleita con Subriel Matías no se sorprendan es muy taquillera ahora mismo así que David Haney Subriel Matías la pueden hacer en Las Vegas la pueden hacer en Nueva York tremenda pelea realmente David Haney si tú quieres ahora seguir siendo el lado A en un futuro frente a Ryan García digamos que Ryan García se hace campeón mundial contra Rolly Romero boom se hizo campeón mundial Rolly Romero ahora puede venir a querer negociar con un título mundial pero David Haney de la manera que puedes continuar siendo el lado A es teniendo no solo un título dos títulos mundiales así que Haney considera unificar considera unificar y el único que tienes ahora mismo llamándote y disponible para ti es nada más y nada menos que el campeón de la IBF el orgullo de maternillo Subriel Matías David Haney Subriel Matías 20-24 unificación el que gane ahí tiene dos títulos y no hay otro campeón que pueda decir yo soy el lado A si de eso se trata pero David Haney todos sabemos que realmente no era el plan de él un Subriel Matías esa es la última opción para David Haney y lo va a demostrar ahora que no tiene contrincante que Ryan García se le fue va a demostrar ahora David Haney sus verdaderos colores cuando no elija a Subriel Matías y entonces busque a otro oponente muy lejos de un reto como Subriel Matías ya veremos mi gente que va a pasar déjenme los comentarios estoy notando también que están mencionando al doncito Ismael Barroso pero yo hice un matchmaking búsquenlo que lo subí ayer es reciente de matchmaking volumen 2 donde digo Adrian Bronner versus Subriel Matías es una pelea bien interesante si es que Subriel Matías puede escoger a quien él quiera ya él enfrentó y sacó del camino al número 1 mandatorio por su título ahora Subriel Matías puede escoger a quien él quiera debería lucirse con su siguiente oponente y Adrian Bronner es tremendo nombre está todavía activo en la 140 quiere ser campeón mundial pelea super grande entonces si lo coge Rolly Romero va a vender esa pelea y la gente no se va a quejar pero si es Subriel Matías se van a quejar cuando Subriel Matías todavía necesita ese nombre ex campeón mundial famoso todavía Adrian Bronner es joven lo que pasa es que él logró tantas cosas rápido que la gente se olvida que Adrian Bronner apenas tiene 34 años no pero quieren echarle a Subriel Matías Ismael Barroso con 41 40 años yo dije que es una buena pelea si esa pelea se hace yo feliz de la vida la voy a ver y voy a hablar de ella pero Ismael Barroso es muy mayor el viejo de la división y Adrian Bronner con 34 años apenas que 3 añitos mayor que Subriel Matías 34 todavía es una edad de 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 buen ¿me entiendes? buenos años en el boxeo pero Adrian Bronner se ha dado la vida todos lo sabemos ha sido campeón en cuatro divisiones diferentes campeón mundial así que Adrian Bronner es una opción díganme lo que me digan que yo la veo mucho más interesante que Ismael Barroso con 40 41 años pero Ismael Barroso bien activo bien de verdad siendo el del momento en cuestión de de que perdió con Rolly Romero la gente pues obviamente creen que él ganó que mereció ganar le cogen pena entonces viene en un regreso noqueando en el primer round pues la gente obviamente lo quieren es el el viejito de la gente ahora mismo la gente está loca con él pero Subriel Matías daría lástima lo que Subriel Matías le hace a ese doncito entonces van a decir eso que le va a hacer al doncito yo prefiero que se lo haga a Adrian Bronner es todo lo que digo pero yo creo que ahora la gente está viendo a Barroso como un verdadero peligro y están queriendo decir que Barroso es un mejor reto para Subriel Matías así que pues veremos lo que va a pasar yo pienso que Subriel Matías contra Ismael Barroso sería muy peligroso para la salud de Ismael Barroso a esa edad con un guerrillero como Subriel Matías la gente no sabe lo que dice pero entonces Adrian Bronner un estilo técnico defensivo que pienso yo que Subriel le puede aplicar la versión Maidana en otro nivel pero sería más interesante una edad más cercana a Subriel y un nombre que ha logrado mucho más que Barrosos así que nada mi gente déjenme en su opinión que creen Subriel Matías calentando las peleas David Chicken Haney ya sabes lo que tienes que hacer yo creo que David Haney es muy talentoso creo que confía en su talento pero si confiaran mucho en su talento pues unificarían en vez de buscar los nombres grandes nada más y las peleas más grandes unifica unifica que eso siempre se hace en peleas grandes las peleas de unificación siempre son grandes así que ya sabes mi gente déjenme en su comentario su opinión de lo que está sucediendo me gusta ver a Subriel Matías activo en las redes se nota que quiere lograr su objetivo que es unificar todos los títulos en la 140 así que vamos a seguir apoyando eso mi gente dejen su comentario suscríbete no te detengas dale a suscribir y like si les gustó el contenido mi gente aquí su favorito en el micrófono hablando del deporte más duro del planeta tierra el deporte de la X suscríbete John X a a a a a a a Gracias por ver el video.